Bienvenido. Bueno, por lo menos en un punto nos encontramos, en un pequeño punto. Sí, fue un debate que nos dimos como nos damos en relación a tantos contenidos y bueno, llegamos a la conclusión rápidamente de que correspondía, por supuesto, charlar con vos de que no adherimos a la cultura de la cancelación. Por otro lado, no tenés ninguna cuenta pendiente con la justicia y teníamos ganas de conversar con vos, de disfrutar de tu arte. Sí, sí, me parece muy bien. Bien, igual quédense tranquilos, chicos, que yo soy responsable de todo lo que hago, no se tienen que hacer cargo de nada. No, pero eso está buenísimo. No se preocupen. Pero primero, a ver, arranquemos con lo que uno le pregunta a alguien que no ve hace tiempo. ¿Cómo estás? Es muy importante preguntarle a alguien cómo está. Sí, me siento bien, me siento vivo, mirá, ahí lo estás viendo. Sí. Este, encontrándome con la gente en la calle, cantando, haciendo lo que, por lo que estoy en este plano, ¿no? Este, regalar alegría, alumbrar, recordar, que es el anagrama de la palabra cordera. Este, recordar y me parece que es muy importante en este momento recordarnos como seres humanos porque, este, en todo este tiempo que nos estamos experimentando, este, creo que hemos perdido muchísimo de conexión con nosotros mismos, ¿no? Fundamentalmente con lo que sentimos, no con lo que pensamos, porque la cabeza está muy agitada. Sí. Y el sentir está, este, olvidado, ¿no? Y, este, estoy en un momento donde me estoy sintiendo, te diría que por primera vez en mi vida. Siempre fui muy emotivo, muy intenso. Este, entonces esa, esa energía no me dejaba, este, sentir. Sentir, sentir como respiro, sentir, este, cuando estoy tomado por un pensamiento que no me pertenece, cuando algo sale de mi creatividad. Este, sentir al otro, sentir al ser humano que hay detrás de las diferencias que hay, este, tan radicales, en, 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 en cómo nos planteamos las cosas, ¿no? Este, 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 infinito, Boca River, este, clarín Página 12, hombre, mujer, este, Macri, Cristina, este, Biden, Trump, este, etcétera, 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 donde cada persona se mete en cada, toma una bandera, toma una posición, necesita convencer al otro, defenderla, este, entrás en un estado bélico de supervivencia, donde considerás que el otro te está ofendiendo porque de repente no piensa como vos. Y entonces, este, este, en vez de celebrar las diferencias, instalamos una dictadura de pensamiento, este, que es la dictadura de la igualdad. Igualdad obligatoria, la llamo yo, pensamiento único, políticamente correcto, que se baja desde las, desde, los medios de comunicación, los actores políticos, este, desde todos los ministerios, desde toda la propaganda en el mundo, donde hay un solo pensamiento vigente, este, y todas las personas que plantean dudas, que cuestionan, son apartados, este, o por conspiranoicos, o por el discurso de odio, o por lo que sea, este, yo formé parte de, 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 siempre fui, o sea, hace 34 años que, que, que estoy en, en el under, nunca tuve sponsor. Pero fuiste grande, fuiste parte de una de las bandas más psicólicas. Pero nunca, nunca con un apoyo claro, con un apoyo claro del establishment. Pero porque eras rebelde, digo, esa, esa era un poco tu postura, rebelarte ante todo lo que pasaba. Eh, 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 sí, y no también, porque en un momento, sin darme cuenta, empecé a ser funcional, este, también, al establishment. Este, y de alguna manera, me parece que el arte, y esto es una concepción ética, ¿no? Siempre tiene que estar del lado de, 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 enfrente al poder, tiene que estar del lado de la gente, del que no tiene voz. Este, representar de alguna manera, este, lo oculto, lo que se esconde, lo que se niega, lo que se reprime. Porque, de alguna manera, completa el conocimiento de una sociedad. Si hay una historia oficial, siempre está bueno, este, abrir los ojos para ver la otra historia, la que no se cuenta. Y siempre estuve de ese lado. Esto, es inconveniente, es irritante, este, no lo queremos escuchar, vamos a cancelarlo, vamos a, 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 a separarlo de la sociedad, a, a, a pedrearlo. Me parece que forma parte también de la historia del arte, ¿no? Bueno, claramente creo que eso tiene que ver con, con tener esta charla, y, eh, es muy difícil no estar de acuerdo con eso. Pero a mí me gustaría separar esa frase que nos hizo enojar tanto cuando vos la dijiste, porque no sé si entra dentro de esto. Uno puede pensar distinto y creo que es lo más interesante, si no, no evolucionaríamos nunca. De ahí a una frase desafortunada, hay un paso en donde hiciste que nos corriéramos, que no pudiéramos seguirte o apoyarte o que mucha gente se haya sentido dolida. Digo, y acaba la pregunta, después de todo esto que pasó, ¿qué aprendiste? ¿Cómo te volvés a parar frente a eso? Lo que aprendí, primero y antes que nada, es que no voy a hablar más en lugares donde se me puedan editar sin que la gente pueda ver de qué está hablando, o sea, cuál era la temática y cómo la estaba desarrollando. Es muy importante saber quién lo dice y de qué estás hablando. ¿Por qué? Porque si no en este momento fácilmente ustedes pueden sacar de contexto cualquier cosa que estoy diciendo y titularla, y lograr que la gente salga a la calle y me quiera matar. Nosotros en ningún caso lo haríamos, pero podrían hacerlo. Pero no podrían hacerlo, ¿sabés por qué? Porque no es una charla privada. Entonces la gente puede ver de qué estoy hablando. No es tan fácil para ustedes hacerlo, pero si ustedes, yo charlo con vos personalmente ahí adentro, y vos me grabás y cortás a tu forma y a tu conveniencia, editás lo que yo digo, vas a lograr poner en mi boca algo que yo no dije y de la manera que yo no lo dije. No es para defenderme, simplemente fui ingenuo y simplemente me equivoqué. Y me equivoqué, no por lo que dije, sino por haberlo dicho en un lugar que no correspondía, con gente malvada también. Pero no es lo que pensás. ¿Cómo? No es lo que vos pensás. O sí, o hoy digo... Porque vos después tuviste muchas declaraciones defendiendo lo que habías dicho, que me parece que ahí es donde después también ya todo se empezó a enredar mucho. No, intenté hacerlo, pero me di cuenta que era inútil, porque uno no puede competir solo contra todos los medios de comunicación del planeta y todo el planeta. Entonces decidí someterme al escarnio con total humildad. No necesité defenderme. ¿Cómo no necesito defenderme ahora? Yo me equivoco siempre. No estoy en defensa de lo que digo, porque no me interesa decir verdades a mí. Me interesa ser verdadero. Entonces expreso lo que siento y lo que pienso, aunque me equivoque, y pago el costo de eso. Lamento que sea personal. Cuando yo iba a la facultad y había lugares para exponer las ideas, y había debates, lo que sucedía y era muy copado eso, era que cuando uno se equivocaba en la forma de argumentar algo, de defender algo, alguien pedía la palabra y te lo hacía saber. Entonces toda la gente que estaba ahí se enriquecía con esa conversación, porque... Había un intercambio. El intercambio y los fundamentos y los debates hacen que las personas puedan sacar luz de las equivocaciones. Hoy día, cuando una persona dice algo, o te victimizás ante lo que dice, o lo hacés personal y lo atacás personalmente, pero no das argumentos. Si vos considerás que yo estoy equivocado por algo, por una noción de algo que yo estoy diciendo, está bueno que me digas, mira, yo pienso esto y me parece esto y me parece lo otro. Me parece que estás desacertado en lo que estás diciendo. ¿Y sabés qué? Todo el mundo se llena de luz. Vos fijate cómo serán las cosas que seis años después ustedes todavía están charlando sobre el tema. O sea, fijate lo que instaló en la sociedad argentina, la posibilidad de intercambio, de que haya tipos que digan, no, lo que dijo puede resultar duro, pero tiene que ver con la psicología. Y otro diga, no, es una pelotudez lo que dijo porque científicamente no está demostrado. O esto, o lo otro. Y todos nos enriquecemos de las diferencias. Y estaría bueno, para construir un mundo un poquitito mejor, en vez de condenar al otro por decir lo que sea, por decir lo que sea, por expresar lo que sea, no por hacer, por expresar lo que sea. Porque vos vas a una obra de teatro, por ejemplo, y ves a un asesino y no se te ocurre jamás que el tipo baje del escenario y le pegas un tiro porque es un asesino, a no ser que seas un oligofrénico. Pero, en este momento, alguien expresa algo, de algo que ve, y te identifican con eso que expresaste. No, es una visión que tenés, es una opinión. Y estamos cancelando la posibilidad de intercambio justamente porque hay una instalación programada de un pensamiento único. Cuidado con eso. Bueno, si hay algo que pensamos, perdón, Fede, es que como artista sos increíble, que has hecho quizás alguna de las canciones que más nos representan, como argentinos, que se han transformado incluso en himnos. ¿Qué estás haciendo en Córdoba? Hablemos de tu arte. Bueno, es muy importante eso porque yo me dedico a eso hace 30 y pico de años, a hacer canciones. A alegrar, a cantar, a congregar a la gente a que venga a expresarse también libremente. Estamos presentando un disco que se llama Libres y que de alguna manera tiene que ver un poco con revitalizar y recordarnos a los seres humanos el libre albedrío, que es donde nos experimentamos y donde nos expresamos como especie, como seres humanos singulares y únicos que somos en libertad. como fue de alguna manera restringida libertad, como fue de alguna manera bastardeada y quitada para los seres humanos en el mundo durante dos años, salí a desarrollar el concepto de libertad que yo tengo, de libertad de expresión y de libertad de pensamiento, y fundamentalmente de sentir lo que cada uno siente. Y hicimos un disco que se llama Libres, que tiene tres cuerpos. Una parte que se llama Cuerpo, otra parte que se llama Mente, que ya salió, y ahora estamos terminando la parte que se llama Espíritu. Y, bueno, si quieren le puedo cantar algo. ¿Queremos escuchar? Pela, dale. ¿Están seguros? ¿Querés más agua? ¿Querés más agua? No, estoy bien. Esta canción se llama Tiradera para vos. Y les puedo contar que la hice porque vi que se gastó mucha energía en un tipo tirarle a otro, otro tirarle a uno. Estas dispustas bien funcionales de odio. Y me parece que, bueno, yo hago esta tiradera justamente para que los artistas podamos abrir los ojos. Y dice así. Te desafío a ver lo que te pasa Si te atreves a escribir sin complacer a la masa Sin palabras cocidas, sin palabras diseñadas A la medida de todos los oídos de la manada Te desafío a que seas faliente Que tengas con vos un duelo frente a frente Hasta que te cagues en lo políticamente correcto La palmada en la espalda, el beso en el recto Te desafío a andar por el desierto Hasta dejar morir lo que diste por cierto Si no te animas a verte, te voy a perder de vista Si no conoces el fracaso, nunca vas a ser artista Para entretener, se ve que sos un monstruo Pero que hay de tu corazón y de tus pedazos rotos Y así sin darte cuenta ya sos parte de la cima Los malos te premiaron pa' tenerte en sus vitrinas Desde el sur te canto Te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte Como el pampero Cuando el sol está tapado, cantando se abre de nuevo No sos tan guapo, tampoco un cobarde Pero te crees el campeón Y no le ganaste a nadie En vez de forrear a esos pendejos que no se animan A ver si te la aguantas con los oscuros que dominan Pero seguís empujando al colectivo siniestro Sos amigo de Sororos O sos parte de los nuestros Los progres de Instagram Se hacen tus amigos Primero te van a alzar Después te pegan un tiro En el nombre del pueblo En el nombre de la gente Se armó esta dictadura que asesina a los diferentes Y así son funcional al lobby globalista Que terminó comprando a casi todos los artistas Que eres la libertad de tu América Latina Y cuando nos encerraron Te hiciste pis encima Voy a hacerte sangrar Como un león herido Quiero sentir tu dolor Quiero escuchar tu rugido Te hackearon la cabeza Te apagaron el sonido Pongo mi oído en tu pecho Y no escucho los latidos A mí ya me mataron Y desde el más allá Te tiro para que tu pluma un día Encuentre libertad Desde el sur te canto Te canto pa' que te rompas Y vuelvas a construirte Como el pampero Cuando el sol está tapado Cantando sale de nuevo Como yo te quiero Te tiro esta tiradera Para que te hagas de nuevo Yo soy el pampero Arraso en los nubarrones Para que veas el cielo ¡Bravo! 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 ¡Bravo!